La circulación de dólares falsos se ha disparado en Ecuador a raíz de la pandemia de COVID-19. Los más comunes son los de 20 dólares. Los billetes falsificados circulan sobre todo a través de captadoras ilegales de dinero y pequeños negocios como tiendas, mercados y gasolineras. Existen algunas características y seguridades que usted puede tener en cuenta para identificar los billetes falsos y no ser víctima de este tipo de estafa. Primero, no se debe dejar convencer por el material de los billetes, porque las bandas imprimen sobre el papel moneda de billetes de 1 dólar y de bolívares de Venezuela. Otra clave está en verificar la secuencia de 11 letras y números en la esquina superior izquierda. La segunda letra debe coincidir con el código alfanumérico de la parte inferior. Además, la cinta de seguridad solo se debe observar a contraluz. En caso contrario, fue impresa directamente y por lo tanto se trata de un billete falso. La cuarta característica es el relieve del papel en el personaje del billete. Por ejemplo, en el de 20 dólares, este se encuentra en el hombro derecho del expresidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. La quinta característica es que los billetes tienen diferentes marcas de agua, que se observan con el reflejo de la luz. En el caso de los billetes de 10 y 20 dólares, su movimiento hace que la tinta del número ubicado en la esquina inferior derecha cambie de color entre cobre y verde. Por último, el color de ese número no debe desgastarse con el paso del tiempo, lo que sí ocurre en el dinero falso. En caso de detectar un billete falso, no hay que usarlo y tampoco romperlo o perforarlo, sino que se debe alertar a la policía para que investigue su procedencia y encuentre a las bandas dedicadas a la falsificación de dinero.